Hola amigos, hemos venido a mostrar cómo sería la fase de preliberación esas últimas dos o tres semanas antes de liberar el día de deliberación definitiva de nuestro pichón nuestro adulto recuperado. Hemos venido al parque y lo que haremos es simplemente traer a nuestra paloma al parque en un transportín así posible y nos sentaremos por ejemplo en un banco cerca de donde echemos de comer un ratito mientras estamos con el móvil o leyendo un libro y echaremos de comer a las palomas. Las palomas vendrán y nuestro futuro pichón adulto a liberar, estará viendo como las palomas bajan a comer y se irá adaptando a los ruidos y dinámica del parque y esto lo haremos en las últimas semanas antes de liberarle tantas veces como podamos, una, dos, tres o siete veces, cuantas más veces lo hagamos mejor le irá a nuestro rescatado. Esto es súper fundamental sobre todo para pichones huérfanos, los adultos es más sencillo porque ya no sabe sobrevivir pero para huérfanos es fundamental la adaptación al parque que hayamos escogido. ¿Y qué factores vas a mirar en un parque para saber si es bueno? Pues elegiremos el parque primero porque haya palomas, a ser posible de la especie de la paloma que vamos a liberar. Pero palomas en buen estado de salud. Sí, en buen estado de salud. Tiene que ser un parque periurbano, siempre periurbano, de núcleo de ciudad ni nos vale el campo y en ese parque tiene que haber una fuente accesible de agua, otras palomas, minimo bravías que son las que van a venir cuando reclamemos con comida y también tiene que haber arbolado porque vamos siempre a liberar bajo arbolado para que si nuestro pichón huérfano no sea una lavandada cuando el día de labramos definitivamente se suba al arbolado y vea la dinámica del parque así que tiene que haber una fuente accesible de agua, otras palomas, alimentos, que es un parque donde vemos que hay gente que alimenta o tenga césped y más para que ellas puedan hacer campeo. O sea que un factor es que hay palomas de su especie, que haya agua, que haya comida y que no esté ni en el centro ni en el campo. Y también que tenga buenas zonas verdes para que ellas puedan también tomar minerales y comer de manera natural si no hubiera alimentador. Entonces cuando bajamos con nuestro palomo para adaptarle al parque no le abrimos, le tenemos por ejemplo un transportín como este de tela, si le traemos un transportín duro, le pondremos una manta y le dejaremos ir por las recitas por la puerta, se pone muy nervioso solo por las recitas de detrás y de los lados y pondremos la mantita para que no intente salir por la puerta. No abrimos los días de adaptación al parque, que se abre el día de la liberación. ¿Y a qué hora es recomendable? Pues siempre es mejor a primerísima y bajar al parque. Hombre, lo normal es poder el fin de semana, pero bueno, cuando haya el menor número de niños y perros, que nosotros cuando llamamos a las demás palomas para que bajen a comer, no queremos que vengan perros o niños a asustarlas y menos el día de la liberación. Entonces, bueno, buscaremos las horas más tranquilas del parque posible, por ejemplo, cuando hace mucho calor o cuando muy temprano suele haber pocos niños en horario escolar y demás. Es muy importante que la liberación de los pichones huérfanos solo se pueda hacer en época de calor, es decir, desde que pasan las lluvias de abril hasta el 15 de octubre como mucho, pues si no, en el tiempo de invierno puro se van a enfermar esa primera semana. Entonces, hay que ver si nos encontramos un pichón de invierno, cuándo le liberaremos y cómo hacemos, pero en principio liberaremos en tiempo de calor. Si se trata de un adulto que hemos encontrado en muy mal barrio, le reubicaremos en un parque periurbano, podemos bajar una o dos veces o si no directamente. Es menos complicado reubicar a un adulto que adaptar un pichón que no sabe nada de la vida y tenemos que bajar más veces mejor. Y si el adulto que nos hemos encontrado es de un buen barrio, que ya hay un parque, que vemos que las palomas están sanas, le devolveremos a su casa tras cuatro o seis semanas de haber estado en la enfermería, porque allí tiene su familia y su pareja y sabe dónde comer, dormir y demás. Pero bueno, esta es la adaptación a un parque para un pichón huérfano o cuando queremos reubicar a un adulto, por ejemplo, del centro, que viven mal, las vemos muy degradadas si no queremos que vuelva a su hogar de origen. Y bueno, poco más se me ocurre. Vamos a echar el reclamo. Agua, comida, zonas verdes, se libera siempre bajo arbolado y que haya palomas. Un detalle, si de lo que nos estamos preocupando es, vamos a liberar una torca, un furito o una tórtola, no una paloma de rovía, y probablemente siempre tengamos que salta por fin de tela, pero si vemos que es un animal que es muy nervioso, le tendremos en la etapa de preliberación en un mega transportín, donde no se pueda hacer daño y probablemente hagamos el día de liberación directamente, porque si la manipulación implica que pierde pluma, se pone muy nervioso, se puede dañar, las torcazas muchas veces hay que liberarlas de manera directa, eligiendo perfectamente el parque, el día, y lo mismo bajo arbolado, en un buen parque, periodo urbano, con agua, comida, siempre reclamaremos a las palomas rabias, ya que ya cuando abramos ese día y también mientras estamos haciendo la preliberación, las van viendo y ese día se mete en la bandada o se sube a los árboles. Bueno, ya estamos en el día de la liberación. Como, al igual que en los días de preliberación, de adaptación, hemos reclamado a las palomas rabias del parque con trigo en este caso y un poco de pan. Allí las vemos. Ahora vamos a ver cómo hacemos la suelta. Vamos a abrir a los Javis, pues. Llevamos aquí 15 minutos, estamos a bajar volados en el parque. Madre mía. Madre mía. Sí que tenemos una bandada y otro se sube a los árboles. Otro se sube a la arbolera, muy bien, que es lo que queríamos. Y el otro se ha quedado con la bandada. Perfecto. Liberación perfecta. Ya está. Ya estamos tranquilos. Éxito del rescate a la libertad. Bueno, pues esto es un parque amplio, suficientemente grande, vale. Si son muy pequeños no sirve de nada. Y allí siempre se posan todas las palomas, gorriones, tórtolas y demás para beber en aquel borde. Tienen acceso al agua. No vale una fuente donde las aves no puedan beber. Evidentemente, esta agua es bastante obvia. No tiene por qué ser tan grande como esta, pero que haya agua disponible en abundancia y de manera sencilla para que ellas bajen a beber. ¿Las veis allí bajando? Por lo menos estarán en un sitio seguro, con agua y otras de las especies. Ya luego la comida, pues. No es que sea hiper sencillo beber en esta fuente, pero bueno, una vez que vea a las demás cómo se apoyan en aquel borde y no se caen, ya todas a aprender. Bueno, se recomienda, si podemos, la primera semana o dos después de la liberación, pasar un par de veces a la semana a echarle de comer a nuestro liberado, por si le cuesta encontrar alimento, ya que es nuevo adaptarse de una casa o de la orfandad a la libertad, pues es duro. Es duro. Esto es un ejemplo de una fuente donde ningún ave puede beber. Por supuesto que no hay ninguna posadera y la altura del agua no es suficiente para llegar desde el borde. No vale como fuente que consideremos de agua accesible. Recordar que ahora está bastante de moda por algunas agresiones ecologistas decir que hay que cortarle el acceso al agua a las aves que no les interesan, lo cual es una barbaridad y van recomendándolo por municipios. Esto es impresionante y es una barbaridad intentar que haya aves que no puedan tener acceso al agua. Pero al final no va a poder tener acceso ni la que tú quieres ni la que tú no quieres. Así que es absurdo. Además, eso va en contra de cualquier ética moral y eso no es una gestión, eso es ser un maltratador. Gracias. 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 Gracias.